Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Ortega, consultora natura. Bienvenidos a este nuevo video. Les traigo el unboxing del siglo III. Quédate si quieres verlo. Así se vería mi caja. Me estuvieron solicitando. Es esta agua Campos de Violeta. Y le pedí la válvula. No recuerdo si me dijo que si la quería o no, pero por sí o por no la pedí. Ya igual, si la quiere pues. Está en 59 pesos. También me estuvieron solicitando este perfume de humor propio. Este me lo pidió un cliente. Es para su hija. Vieron un poquito aplastados los productos. También me estuvieron solicitando este frescor de Kumaru. Esta clienta me lo había pedido en el siglo pasado, que estaba en kit, pero ya se había agotado. Pero ella se enamoró. Dijo, yo quiero este aroma. Yo le había regalado un jabón de Kumaru. Dijo, este aroma me encanta. Yo quiero... O sea, si hay un perfume con este aroma lo quiero, por favor. Y le pedí el kit, pero pues no. O sea, se agotó. Y pues pasó. O sea, cuando se lo quise pedir era el último día del ciclo. Entonces pues ya no se pudo. Y me dijo, no, como quiera te encargo el frescor. Y me encanta que viene selladito. Usualmente los frescores, algunos vienen sellados, otros no. La mayoría no. Y este sí. Entonces está súper padre. Me estuvieron solicitando también esta agua micelar, que es un repuesto del agua micelar. Este me lo pidió mi hermanita. Me estuvieron pidiendo este labial en óleo, que me da mucha pena. Pero miren cómo viene. Es en el tono nude. Pero Dios mío, viene súper mal. El producto viene bien, pero la caja, miren, o sea, destrozada. Y que pena, ¿no? Y digo, qué pena. Voy a hablar con el cliente, pero pues, qué penita, ¿verdad? Este mismo cliente me estuvo pidiendo este repuesto, que es una crema para peinar, para sellar la cutícula, de la línea alumina para cabello seco. También me estuvieron pidiendo este repuesto de frutos rojos que viene aquí con un moco. No sé qué es esto. Me pareció un moco, pero no. Ahí sí ven el maromero, pues bueno. Espero que no se parta la cabezota. Con esa maroma, definitivamente, te vas a partir la... Bueno, continuamos. Me estuvieron pidiendo esta crema de Cronos 30 más para la noche. Es una para mi clienta y una para mí. Porque la mía ya se me está terminando. La de la noche y del día sí tengo varias. Bueno, tengo una en uso y otra nueve. Entonces no hay problema, pero la de noche ya se me está acabando. Y también me pidió repuestos. Esta misma clienta... Ahí se ven el maromero, pues bueno. Es el maromero. Repuestos del día y de la noche para 60 más. Es para su mamá. La mamá, la mamía de esta clienta. Esa mami súper afortunada de tener una hija tan bella que le compra sus repuestitos de su crema de Cronos. El cliente que me pidió este repuesto también me pidió un óleo... Un bálsamo de pataguá. Del que... Vaya las gotitas. Que te ayudan a crecer el cabello. El pequeñito. Y me lo marcó y todo pasó y todo. Pero cuando ya estaba en separación mi pedido no estaba esa... Vaya... Marcaba menos cantidad de dinero. Y yo dije, a ver... Si a mí me había salido cierta cantidad porque ahora es menos. Dije, me han de haber quitado algún producto o algún producto no estaba. Y sí, efectivamente ya no aparecía el de pataguá. Ahí andaba buscando este porque me estaba acordando que me habían pedido el delineador pilof. Y bueno, este también es junto para... Para este cliente que le pidió a su niña. A su niña le encargó este delineador. Y el perfume. Entonces sus papis consentidores súper bien. Aunque se ve chiquito todo esto y poquito producto es un pedido de $4,300. Pesos precio revista con lo cual alcancé las primeras... Las tres franjas. Quería meter más pedido para alcanzar las cuatro pero o sea, ya no sería pedido ya sería cosa mía. Entonces dije, no, tranquilízate. Lo único que me pedí fue una de estos repuestos. Sería uno de estos repuestos fue todo lo que me pedí para mí. Y bueno, la primera franja que viene un poco aplastada miren la caja. O sea, miren nomás. ¡Qué tristeza! Yo no pude quitarte a la suspira. Aquí está aplastado. Sería esta pulpa, sería una de las... aparte de la primera franja. Este delineador tú podías escoger entre el delineador en fibra que es el que yo escogí y el delineador HD. De esos HD de Natura me ha arreglado un chorro yo creo como 5 y un esmalte tú podías escoger entre el tono pitanga y el tono montaña y yo escogí el tono pitanga. Y de la segunda franja es este iluminador que pues también la caja viene destruida. Como dicen por acá caballo dado no se le mira al lado pero no manchen miren miren pero bueno venía en la segunda franja esta crema de Murumuru que es para peinar está riquísimo la línea Murumuru como que no sé si se vaya a desaparecer o qué rollo pero en el ciclo 4 y en el ciclo 5 no viene o sea de antemano no viene en el ciclo 4 y en el ciclo 5 no vienen o sea si de plano no viene no vienen los champús ni el acondicionador y tampoco la mascarilla entonces está genial que llegue de regalo porque me la voy a quedar y bueno ya la tercera franja sería este serum intensivo pro firmeza que es el que yo tengo y me encanta que sería este viene con su tapita pero se la quito para que lo vean es como si es un serum es como un gel miren este gel este gelcito te lo pones en el rostro justamente después de tu tónico siempre después de tu tónico van los 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 super concentrados que sería uno de estos este te ayuda a generar colágeno crea como más elasticidad en la piel y también te hace como sentir un ligero lifting no crean que vas a sentir la cara super estirada simplemente es un ligero lifting y bueno estuve pidiendo muestras porque en este ciclo 3 ya puedes solicitar muestras las muestras de manos y las muestras de cuerpo de maracuyá sin embargo las muestras para manos de castaña me aparecen agotadas no tengo idea por qué pero me daba opción de las corporales de castaña viene en esta presentación vienen así la verdad es que se me hace muy padre yo no había visto muestras como de pulpas para manos aunque sé que anteriormente si había entonces es la nueva presentación nueva fórmula y de estas estuve pidiendo 20 de castaña bueno aquí están aquí están 10 aquí están otras 10 y Natura me envió de regalo 5 porque soy nivel zafiro si tú eres platino te va a enviar 3 y si eres bronce plata te va a enviar solamente una yo te recomiendo que las compres están al 15% de descuento o sea de costar 15 pesos la muestra cuesta solamente 7.50 entonces está genial estas se las puedes dar en los pedidos de tus clientes para que prueben para que prueben la nueva fórmula y todo entonces perfecto y también había de maracuyá de estas también estoy pidiendo 20 la muestra de maracuyá viene así dice anti estrés aquí son 10 y aquí están otras 10 entonces si vienen todas me llegaron 1, 2, 3, 4 5, 6 bolsitas de regalo por cada nueva producto este regalo una bolsita me imagino que me tomaron en cuenta las muestras por eso me llegaron muchas siento que me llegaron muchas bolsitas y ahí mi hijo puso su perfume son las 5 revistas del próximo ciclo que sería el ciclo 4 donde ya viene la nueva línea de Ecos y pues aquí vemos nuevamente que en la cuarta franja también van a estar regalando los lanzamientos si lo pueden ver por aquí va a estar de lanzamiento en el ciclo 5 un nuevo corrector de la línea 1 que es muy parecido al corrector de la línea viva pero pues va a ser con de la línea 1 me imagino con más más ingredientes y también la línea de jaboticaba y de mora mora roja y jaboticaba perdón y este frescor nuevo todavía mora roja y jaboticaba y el un frescor de estoraque es este verdecito entonces está muy padre que este de natura te esté enviando en la cuarta franja los lanzamientos del próximo ciclo como que eso está muy padre y te motiva a alcanzar la cuarta franja para poderte llevar esos premios y ver lo que hay de nuevo ya sea que no seas líder y que no puedas a lo mejor acceder al kit de líder pero siendo platino puedes acceder perfectamente a los lanzamientos entonces eso está perfecto eso como que siento yo en mi punto de vista muy personal mío de mí te motiva o sea sé que se ven poquitos productos pero les prometo que son 4300 pesos en productos les pido ahí una disculpa por la bendición que está ahí porque estuvo brincando y tragando galletas en la cama que no lo vea su papá porque no su papá enemigo total de estar comiendo en la cama ah y también les quiero decir que me hicieron una entrevista bueno son son tres chicas líderes de la red omega entonces estuvo muy divertido muy padre muy entretenido este me la pasé muy bien fue una media hora más o menos como una entrevista más de mi día a día más de cosas personales no tanto con que ver con natura pero sí o sea hay conexión si gustas verla o si quieres ver pasar a ver el video te lo voy a dejar en la parte de abajo el link estuvo muy divertido estuvo muy divertida la entrevista este dinámica y así entonces te invito a que le des like a su página de facebook tiene una fanpage se llama Betty Chacon Natura y también si gustas ver el video te vas a reír le doy muchas gracias a las personas que se conectaron al momento que se conectaron en el en vivo muchas gracias muchas gracias por tomarse ese tiempito de su vida para verme muchas gracias de verdad y todas las personas que estuvieron ahí haciendo comentarios en el en vivo muchas gracias fue muy muy o sea sentí su cariño ay no estuvo muy bonito agradezco muchísimo que hayan visto hasta aquí soy de la red omega de natura y si deseas y si deseas inscribirte con muchísimo gusto te puedo asesorar voy a estar dejando en la parte de abajo mi página de facebook también mi whatsapp y al final de este video también voy a dejar mi whatsapp por si deseas enviar un mensaje para darte toda la información con muchísimo gusto y bueno soy Patricia Ortega hasta la próxima chau